Ellos hablan de Free Fire, el juego virtual para teléfonos celulares que está de moda en todo el mundo Pero que tiene su lado oscuro en una realidad virtual que es muy peligrosa ¡Tengo miedo! Bueno pues a ver todos y bienvenidos a este nuevo video de El Canal Y bueno, estamos aquí en otra reacción, güey El día de hoy vamos a estar viendo algo muy, muy cringe, güey, la verdad Pues esta vez va a ser diferente, te voy a partir tu madre Pero vamos a estar viendo, güey, programas que hacen en la tele ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! Siempre hay la televisión, güey, de estas que hacen noticias sobre que Free Fire es como que la causa de que los niños estén volviendo sicarios y cosas así, güey Se confirma que Free Fire ha sido baneado en todos los países del mundo Ya no se podrá jugar por la seguridad de sus hijos Me voy a suicidar porque ya sin él no puedo dejarse yo Me voy a suicidar, hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar Ya vale madre esta vida aquí en el alcohol La merda Esto es muy raro, así que bueno, banda, dejen su like, comenten, suscríbanse si son nuevos por acá, güey Vamos a empezar con la reacción, suscríbanse si son nuevos y activen la campanita para que no se pierda ningún video, chavales Vamos a ver esto, güey, y vamos a ver qué, 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 qué pedo, ¿no? A ver qué onda con estos programas, güey, la verdad, porque no sé qué voy a decir Realidad virtual peligrosa Qué pedo, qué pedo, güey Vamos a ver Puede ser un elemento que de alguna manera puede desencadenar en otro tipo de delitos Cállate poco, hombre Lastimosamente, ellos viven una realidad virtual Y esta realidad virtual puede ser trasladada luego a su día a día Ellos hablan de Free Fire, el juego virtual para teléfonos celulares que está de moda en todo el mundo Pero que tiene su lado oscuro en una realidad virtual que es muy peligrosa Una realidad virtual, güey Free Fire, realidad virtual peligrosa El loco dice, tema especial, juegos que matan, güey Ala, bestia, güey, qué, qué miedo Oh, por Dios, tengo miedo ¿Qué es Free Fire? Free Fire es un juego de realidad virtual diseñado para teléfonos celulares ¿De realidad virtual, güey? Y luego hay un olor que está mirando a mi esposa ¡Oh, mierda! ¡Fuuuuh! ¡Fuuuuh! El objetivo es matar a la mayor cantidad de jugadores Bruno Madari Bueno, el objetivo es ganar la partida, no matar a la mayor cantidad de jugadores Yaga y Cristian Cuellar, gamers fanáticos de los juegos y que se dedican al negocio Cuentan otras características de este juego, entre ellas la más peligrosa, la adicción ¿Estos juegos son adictivos? No lo sé, tú dime Que se han registrado varias víctimas Si, güey, presa mi dinero Y bueno, pues antes de continuar con el video, quiero darle las gracias a los nuevos miembros Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como un insignia en tu nombre, nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso, vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados ¿Qué pedo? ¿Quién manda ahí con el celular jugando Free Fire a media carretera, güey? O sea, son los mismos que están ahí escribiendo en el WhatsApp, güey Con el celular y el semáforo en verde, güey Están cruzando la calle, o sea, eso ya es otro pedo, güey No mames Pero estos peligrosos datos parecen no inquietar a los padres de familia Ni mucho menos a los jóvenes Que pasan horas y horas tras el teléfono celular y tras las pantallas Poniendo en riesgo también su vida emocional Free Fire es malo, jajaja No jueguen esa madre Llegamos a las nueve de la mañana a la planta alta del mercado mutualista En la ciudad de Santa Cruz Existe un área exclusivamente para que incluso niños inviertan allí su tiempo Y no en el colegio ¡No deja de ser tan pesado! ¿Es el Free Fire? Sí ¿Qué se llama ese tu jugador? El morro ¿Y este juego, por ejemplo, desde qué hora estás jugando? De 100, mamá ¿Y cuánto tiempo parás jugando, güey? Yo... ¿No crees que es adictivo? Es adictivo, pero depende de cómo uno piense La raza, güey No sé si les habrán dicho, güey, que la entrevista es para tirarle mierda al juego, güey Pero se notan los morros bien incómodos, güey Como de, güey, déjame jugar a la verga O sea, pagué mi hora de ciber Mis 20 pesos de hora de ciber Para que venga un güey a querer entrevistarme para tirarle mierda a un juego, güey En el germen de algo terrorífico, como pasó esta semana en Brasil Donde dos ex estudiantes de una escuela de Sao Pablo Ingresaron armados y asesinaron a 8 personas Y luego se suicidaron La policía luego descubrió que eran fanáticos del Free Fire La psicóloga Zulma Carvajal, especialista en adolescentes Nos explica cómo estos juegos pueden perturbar hasta el extremo la conciencia de un joven En esta realidad virtual ellos asumen personajes que son poderosos Asumen personajes que pueden matar, que pueden defender Que pueden comprar poderes Y cuando están en la realidad Y son chicos que socialmente no se han podido integrar Pues no son nadie Oye, eso es un insulto para mí Y bueno, luego esta misma puede pasarse a lo que ha pasado Yo mato, entonces soy protagonista de mi propia historia Güey, yo siento que ya la neta el morro ya que está loco, está loco, güey Continúa todavía la preocupación por un videojuego Que es totalmente adictivo, que está siendo jugado por pequeños y también por no tan pequeños No solamente que se ponen al peligro por la atención que están prestando continuamente al celular Si no que dejan la lectura ¿La lectura? A ver, ¿cómo? ¿La lectura? A ver, espérate, güey Si no que dejan la lectura ¿Qué? Güey, o sea ¿Qué tiene que ver la lectura, brother? O sea, estás hablando de que... ¿Por qué específicamente la lectura, güey? O sea, porque es la lectura, o sea, no puede ser los estudios, el trabajo, la familia, los amigos, el deporte, el socializar, ¿no? O sea, tenía que ser exactamente la lectura, güey Con la frontera norte Que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército La lectura Pues si van en el rap de Free Fire, güey Mira, ¿eso qué, güey? Güey, ¿eso qué? Guachen, guachen, güey O sea, el vato caminando así en la calle, güey Qué buena representación, hermano No, no, no Es un juego que tiene preocupado a las autoridades y a los padres de familia Bien eso, güey Los jóvenes dejaron de hacer muchas cosas por este juego ¿Qué tal, güey? Un ratito, Free Fire ¿Qué tal ese juego? Disculpa, ¿será que podemos jugar un rato? ¿O qué estamos jugando? Estamos ocupados Es que la raza, neta, güey Que tú estés jugando así tranquilo con tu compa, güey Saliendo de la escuela un rato al Free Fire O lo que sea, güey Jugando a Free Fire, Brawl Stars Puede ser cualquier juego, a PUBG, güey Y que lleguen unos vatos de una televisión, güey Carabándote y tirándole mierda al juego Y queriéndote molestar ahí, güey Es lo que se ve actualmente en las calles Todas las personas que se entretienen con este juego Se convierten prácticamente en zombies Padres de familia indicaron que las causas son la falta de principios La verdad es que la tecnología hoy en día es un arma de doble filo, pues no Los comerciantes de revistas que están ubicados en la plaza principal Se encuentran preocupados por la baja venta que tienen en los últimos años ¿Qué son las causas, señora? Bueno, en primer lugar el internet, el teléfono Ya que la mayor parte de la gente ya lo baja directamente en el celular En Panamá fue prohibido en diciembre del 2018 Según medios escritos de ese país, indicaron que cuatro jóvenes llegaron a los golpes Lo que causó que origine una pelea en un colegio Otra vez Y bueno, banda, pues aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado, güey Este... La neta que no entiendo, güey Este pedo está muy raro, banda Pero bueno, pues está... Está interesante, ¿no? Como... Quieren hablar de temas, güey A veces si... No, no sé, güey Ya había visto este tipo de videos, güey En los tiempos de Fortnite De Fortnite hay muchos más de este tipo, güey Creo, güey O sea, he visto muchos más de Fortnite De este tipo de videos, eh... Cringe, güey De... Que salen así en la tele, güey Pero bueno Espero que les haya gustado el video Que le den like si les gustó Se suscriban Y... Pues... Eso, güey O sea, después seguiremos haciendo videos así, güey Y... Tengo algunos tops preparados Que tienen que ver con este tipo de cosas Y creo que les van a gustar, güey Pronto los van a ver Y eso, gente Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Gracias por todo Ya casi somos 40 mil suscriptores en el canal, gente Estamos muy cerca de los 40 mil Creo que estamos... Ya ahorita somos 38 mil Ya justamente me acabo de meter aquí Y acabo de ver que ya somos 38 mil suscriptores en el canal, güey Estamos a nada de los 40 mil Así que muchas gracias, gente Vamos a darle duro Vamos a ver si podemos llegar a los 40 mil Antes de que se acabe este mes de... De enero, güey A los 40 mil estaría súper genial Y pues nada, van a ver Hasta la próxima Se cuidan y... Adiós Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.